Bienvenidos, la idea de crear un espacio, un espacio de geometría sagrada tenía que ver y tiene que ver con tomar en cuenta todos los espacios en los cuales nosotros vivimos, no solamente el cuerpo físico al cual tendremos que atender, sino también al cuerpo energético que va más allá de nuestro cuerpo físico y que generalmente no tomamos en cuenta, a nuestro cuerpo, el de los espacios, los espacios físicos, materiales que nos rodean y al espacio grande que es la tierra y al espacio más allá todavía que es el universo. Cuando atendemos todos esos espacios nos damos cuenta que no solamente somos este cuerpo, sino que tenemos la posibilidad de ir investigando acerca de cada uno de ellos para mejorarlos. Y una de las maneras para mejorarlos es a través de la geometría sagrada, a través de recordar las proporciones, a través de recordar la esencia misma y a nosotros mismos. Así que les doy la bienvenida a este lugar, espero que puedan recordarlo gratamente y también esperamos sus recomendaciones, sus opiniones y sus comentarios. Así que gracias por estar y gracias por seguirnos. Gracias.